Buenos días, de la Perla del Oeste. Sí, sí, de Chilecito, de las sierras del Famatina. De las sierras del Famatina, debe estar helado por aquellos lados, no sé, digo, siempre cerca del cerro es más fresco, siempre del Famatina. Bueno, decíamos, Cristian, sos de la Asociación de Música de Chilecito, van a abrir la temporada de conciertos a partir de mañana, de mañana 15 de junio. Sí, sí, este año hemos comenzado con nuestra temporada en el mes de junio, y en este primer concierto que abre la temporada van a estar participando los miembros de la Asociación Música de Chilecito, como concierto de apertura. ¿Quiénes son? Contanos un poquito más. Bueno, esta es una asociación civil que le integramos muchos músicos, y en este concierto van a tocar Patricia Ortiz, que es violinista, Joque González, que es violonchelista, Iván Escobar, que es flautista, Gustavo Callizo, que es violonchelista, y tenemos músicas invitadas, que son Alison Stangel, que es una flautista de Estados Unidos, María Aguilar y Mariana Alcaraz. María Aguilar toca el piano y Mariana Alcaraz toca el violonchelo. Mariana, que es integrante de Cayena, Cayena Trío, ¿no? Todo instrumental, Cristian. Todo instrumental, sí, el concierto va a tener dos partes, digamos, por lo general los conciertos se hacen en dos partes, con un intermedio, con un pequeño intervalo, y la primera parte va a estar dedicada a la música académica, que vendría música clásica, y la segunda parte la música de corte un poco más popular, digamos, folclore, tango. ¿Cómo reversionando algunos? Todo instrumental, sí, van a tocar en diferentes formaciones, tenemos dúos, tríos, y después al final van a tocar todos juntos. Cristian, pienso, ¿no?, que bueno, Chilecito también siempre tuvo una movida cultural súper interesante, y particularmente en el caso de la música, salvo la flautista que mencionabas, ¿son músicos o músicas todas de allá? Sí, son todos de allá, todos de allá, y muchos son docentes del polivalente, todos son docentes del polivalente de arte de Chilecito. Claro, también tienen su semillero como nosotros acá en la capital. ¿Vos sos graduado de acá, de la UNLAR? Sí, sí, yo soy graduado de acá, de la UNLAR. ¿De la carrera de música? De la carrera de música con la mención en piano. Mirá. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Algún día te vamos a invitar y nos haces algo en vivo acá. Por supuesto, encantado. Cristian, ¿cómo recibe la gente allá en Chilecito este tipo de conciertos? Bueno, te cuento un poquito cómo nació esto y ahí con la recepción que tiene la gente porque van de la mano. Dale. Esto nació en el año 2014. ¿La asociación? ¿O la movida? La movida, de hacer conciertos un poco más habituales. Lo iniciamos con un amigo con tres conciertos, que era un festival que duraba tres días, que duró cuatro días, que se llamó Chilecito Conciertos, el festival. Y después, con este amigo que es Brian Toledo, que es graduado de la Universidad también de La Rioja en Mención Guitarra, decidimos, pensamos de poder hacer esto más grande y empezamos a hablar a los otros profesores que fueron profesores nuestros en Polivalente. Porque ambos cursamos el secundario allá. Ah, mira. Y los hablamos a los profes, los profes estuvieron de acuerdo y ahí fue que nació esta movida en el año 2016 de manera mucho más habitual. Claro, con una frecuencia mucho mayor. Con una frecuencia mucho mayor. Y a lo largo de todo este tiempo hemos traído, desde el año 2016, que hemos trabajado de manera mucho más sistemática, digamos, hemos empezado a traer, a convocar muchos músicos de, muchos músicos importantes del país. Grandes maestros, grandes músicos y han venido muchos artistas también internacionales, sobre todo algunos de Francia, España. Y la gente ha recibido de una manera muy buena, lo ha tomado muy bien a la gente a los conciertos. Le gusta. Le gusta mucho. Ay, son muy lindos. Sí, sí. Yo fui, tuve la oportunidad de ir a un concierto de la orquesta, creo que fue. Sí, de la orquesta. ¿Dónde se hacen estos conciertos? Tenemos dos lugares para hacerlos, por lo general, que son el Salón de la Escuela de Anormal, que es un salón hermoso, que tiene un piano de cola, el salón, y en el shopping Vieja Terminal. Claro. En el auditorio. Arriba. Yo cuando fui, fui a un concierto, creo que es la sede de la universidad, como un salón de la universidad, que está enfrente de la plaza, ¿puede ser? Sí, 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 hicieron varios. Y realmente, o sea, invito a la gente que realmente vaya, porque es una locura, uno por ahí no se imagina que un concierto de música académica le llegue tanto. O sea, yo me emocioné, fui con un amigo mío de Chilecito, que le agradezco inmensamente que me haya llevado, y es realmente muy hermoso ver la manera en la que tocan y la pasión que le ponen. Así que también un poco invitar a la gente que por ahí anda, anda por acá en Capital, o mismo en Chilecito, que se lleguen a escuchar, porque realmente es una experiencia que tienen que vivir, es muy linda. Mañana entonces arranca esta temporada de conciertos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, acá me dicen que en algún momento, no te vamos a pedir el piano de cola, porque es mucho, pero algún día te traes el piano y hacemos un karaoke. Sí, sí, encantado. ¿Puede ser? No hay problema. Bueno, entonces queda hecha la invitación, Cristian. Perfecto. Les agradezco mucho el tiempo, y bueno, a la audiencia también que nos está escuchando, también le agradezco que se haya tomado el tiempo para escuchar, y gracias por la invitación. Hay una entrada, obviamente, para pagar. Sí, se hace un bono contribución. Bien. De 1.500 pesos. Bien, muy accesible. Y los estudiantes de nivel secundario pueden entrar con un 2x1. Ah, mira, qué bueno, ahí va. Ahí va, para que vayan más estudiantes secundarios y se sumen. Cristian Peralta, de la Asociación de Música de Chilecito. Gracias. Suerte, ¿eh? Éxitos. Bueno, muchísimas gracias.